¿Cómo confiar en la directiva, don Enrique? Pues mira, aquí tenemos un asunto que es muy delicado. El dueño de Los Pericos, originalmente, adquirió después al equipo de... De Monclova. De Monclova, de su tierra. Tú estuviste ahí, en fin, todo iba perfectamente bien. Pero luego se atraviesa los de Los Pericos. Entonces, ¿de qué venimos hablando en ese momento? Sí, 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 claro. Estos cambios, a la gente no le gustan los cambios entre jugadores. Pero la pregunta es, a ver, ¿por qué no confiar en la directiva con todos los cambios cuando te ha demostrado, en tres años que lleva al frente el equipo, que llegó a dos finales? Una la ganó y la otra la perdió. O sea, mi pregunta es, ¿por qué nos molestan tanto los cambios de jugadores si nos están demostrando que el equipo es contendiente? ¿Tenemos que seguir confiando en la directiva o no? Yo creo que sí, a final de cuentas, también se tuvo esta polémica al inicio de la temporada pasada. Él alcanzó a Pericos para ser campeón de la zona sur. Llegó hasta la final, donde, bueno, ya no pudo con el equipo de los Toros de Tijuana, pero se armó un equipo competitivo y que hizo mejor las cosas como Monclova. ¿Cómo prefieres estar constantemente en la final, ser un equipo contendiente, ser un equipo protagonista o mantener la gente que estaba y darle gusto a... Mira, lo que pasa es, lo que pasa es esto. Este hombre tiene dos equipos. Sí, Benrique. Le interesa el suyo. Sí. Bueno. Sí, bueno, le interesa el suyo. Entonces explíqueme por qué los Pericos llegaron a la final el año pasado y los Ancederos no. Porque a los Ancederos nos hicieron cuatro juegos. No, no, o sea, queda... No, no, o sea, queda demostrado que sí le interesa ser campeón al equipo de su ciudad. No, no, no. Pero eso no significa... Nadie pensó, ni él pensó nunca, que Pericos llegara a la final. No, bueno, pues es que si lo hubiera pensado... No, no, nadie lo pensó. Ahora, el problema es decir, todas sus canicas están con Ancederos. Ahí están todas sus canicas. Definitivamente. Ahora, claro que le interesa a Puebla, como no le ha interesado. Pero no en la misma dimensión que uno quisiera. Claro. El asunto es, lo ideal para que nos entendamos es que encontráramos en Puebla un equipo que se quedara con los Pericos. Un dueño, que le interesaran más los Pericos. No, un dueño, un dueño. Un dueño. Beto. Yo creo que hay que confiar. Hay que confiar porque el equipo ha venido funcionando. Mientras ha estado el señor Benavides aquí con el equipo, desde el primero que llegó hasta donde ha estado la temporada pasada, yo creo que muy bien. No hay que anticiparnos. Hay que esperar a que haya resultado. Yo no digo que lo ideal sería que los Pericos tuvieran otro dueño. Eso sería lo ideal. Yo veo muy difícil, don Enrique, que hoy en México exista un dueño con un poder económico más fuerte que... Lear por otro campeonato con otros jugadores, estoy de acuerdo. Con otros jugadores, sí, pero armado para pelear otra vez por el campeonato. No tiene problemas con sus pagos, no hay problemas económicos, no se le debe nada al gobierno, no se le debe nada de nada. Con otro dueño, quién sabe si estuviéramos así. Por eso yo el otro día preguntaba, ¿qué preferimos? ¿Tener un dueño que nos esté haciendo cambios de jugadores, pero que haya estabilidad? ¿O un dueño que sí nos deja a nuestros jugadores, pero que a lo mejor no hay estabilidad económica y el equipo en dos años, tres años termina por desaparecer? Se supone que el dueño que buscaríamos tiene capacidad económica. Naturalmente, sí. No, pues que la historia de los equipos de Puebla indican que tienen capacidad tres, cuatro años y luego se van. Bueno, no solamente... Bueno, se han ido un montón de veces. Toda la historia. Un montón de veces se han ido. Yo, honestamente, se me hace más seguro tener un dueño que tiene esta solvencia económica y que bueno, pues hasta donde le dé, ¿no? Para mantener al equipo a que llegue alguien que no sabemos de dónde podría mantener al equipo más tiempo. No, pues yo... Ahora, no veo una fila de compradores. Sí, el equipo. Todo el mundo dice, no, ya que lo vendan, ya que lo ven. Pues, ¿quién lo compra? Oye, no, espérate, es muy difícil. Es muy difícil, es mucho dinero. Es muy difícil, hay mucho dinero. Y los pericos llegaron a la fila, ir contra la voluntad de todos. Y podrían llegar otra vez. Por eso yo digo, bueno, si en tres años han llegado a dos finales, don Enrique, ¿por qué la postura de no debemos confiar en esta directiva? A ver, ¿podrá más que hacer egos? Bueno, eso no lo vamos a saber. Alguien que no sabemos de dónde podría mantener al equipo más tiempo. No, pues yo creo que sí. Ahora, no veo una fila de compradores. Todo el mundo dice, no, ya que lo vendan, ya que lo ven. Pues, ¿quién lo compra? Oye, no, espérate, es muy difícil. Es muy difícil, es mucho dinero. Es muy difícil, es mucho dinero. Y los pericos llegaron a la fila, ir contra la voluntad de todos. Y podrían llegar otra vez. Por eso yo digo, bueno, si en tres años han llegado a dos finales, don Enrique, ¿por qué la postura de no debemos confiar en esta directiva? A ver, ¿podrá más que hacer egos? Bueno, eso no lo vamos a saber ahorita. Eso no lo vamos a saber ahorita. Digo, pero a ver, ¿para qué está votando? Para ser campeón. Va a ser campeón. Sin duda. Y ahí le pone todas las calicas. Pero eso no significa que pericos quede... No, 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 no estoy diciendo. Él le pone todas las calicas al equipo de su patria. Digo, de su estado. Porque quiere ser campeón, naturalmente. Ahora, por otra parte, si encontráramos un buen dueño con solvencia económica, la parte técnica no vamos a mantenernos ahí, hay que tener buen plan ayer. Pero bueno, eso siempre va a estar en el debate. Ahí va a quedar. A él le interesa más a Asadero. Eso, indudablemente. Además, está bien. Digo, sí. Ojalá lo vaya bien. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, ya nos comimos los minutos del debate de todo el mes. Nos vamos, Enrique. Nos vamos. Nos vamos.